¡Hola amigos! Estamos aquí con Cristian. ¡Hola Cristian! ¿Cómo estás? Muy bien. Y nos va a contar las novedades de Pisces. Así que Cristian, ¿qué quieres? Hola a todos. Tenemos dos nuevos cajones que están en la línea PSG-X. Los cajones que están en 12 inches. Los cajones son responsables, para que puedas tocarlos por mano. Con brushes, con light sticks. Y volumen-wise, los cajones son son los cajones. Los cajones son los cajones son los cajones. También tenemos nuevos cajones en la PSG-X. Estos son los cajones de 12-inch top y 10-inch bottom. O un 10-inch top y un 8-inch bottom. Sonidos de 12-inch bottom, así que�avat a muy rápido, Tenemos nuevos ruedas en la línea de maestros, que vienen en 20", 21", y 22". Tienen un buen pronunciamiento de pronunciación, siempre está controlado, pero tienen un muy caliente, un buen wash. Los exo-drives van un paso más, son muy caliente, pero aún muy bien. Los exo-drives van a la línea de maestros, que vienen en 18, 19, y 20". Very, very responsive sumers, que los exo-drives pueden play by hand. Y que provide muy, muy loury, beautiful, mellow press sound. Two dark splashes in 8-inch and 10-inch that are very, very soft. And the dark crash ride that is now coming also in 22-inch, so we went a size larger. Well, these are the deals for this year. Thank you so much Christian. Thank you for stopping by. We'll see you next time. Bye. 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 Bye.